en la inversión sosteniblesa y donde el momentum a esta hora se va a focalizar. Y a esta hora recibimos a Pilar Lloret, directora general en Now Sustainable Asset Management ESG. Pilar, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros por estar aquí en Negocios Televisión en un día como el de hoy. Arranca la COP29. ¿Cómo llegamos a ella después de este último año? Bueno, pues con cierta incertidumbre, la verdad. Aquí, a la vista de los resultados que hemos tenido en anteriores reuniones de la COP, que siempre han fallado o han estado un poco cojos en llegar los países involucrados a ciertos compromisos, pues la verdad que muchas veces no somos optimistas. Además, justo ahora mismo la COP29 llega en un momento en el que la crisis climática es más urgente que nunca. Las temperaturas globales siguen subiendo, están en niveles récord. Y bueno, los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en fenómenos naturales, en incendios, por ejemplo, forestales, en sequías, huracanes. Por ejemplo, aquí cerca, justo en Valencia, tenemos la reciente Dana, que hemos vivido y que acaso ha dado unos daños muy significativos y que sobre todo subraya como las consecuencias del cambio climático, pues al final están afectando gravemente no solamente lo que es en cuestión de vidas humanas, que desde luego ha sido un drama, sino también las infraestructuras a la economía local, al bienestar, etcétera. Aquí es posible que se vea afectado, por ejemplo, el 32% del PIB de una comunidad que es parte importante de un país. Y con esto quiero subrayar simplemente que la sostenibilidad y, en este caso, lo que es el medioambiente, tenerlo en cuenta no es una cuestión altruista, como hay mucha gente que a lo mejor puede pensar. No es tampoco una cuestión de un lujo que se quieran permitir los países desarrollados, ni tampoco, como a veces se puede pensar, de mala conciencia los países desarrollados y demás, sino que es una cuestión económica, desde luego, una cuestión social sobre la mejora de nuestras vidas y el progreso, desde luego. Aquí, desde luego, las metas del Acuerdo de París yo creo que requieren esfuerzos muchísimo mayores, se están viendo. Sin embargo, aquí hay compromisos, el compromiso de determinados países sigue siendo insuficiente, sobre todo algunos países, como puede ser China o India, que principalmente pasan su política energética en combustibles fósiles. Y luego también países que, por ejemplo, dependen mucho de los recursos naturales, sobre todo el petróleo, por ejemplo, pues como Rusia, ahora veis a UDI, pues que tampoco, bueno, quieren recortar ahí, sobre todo, pues en lo que sería necesario, ¿no?, en cumplir esos objetivos. Esto ralentiza al final la opción de compromisos y, desde luego, lo que se prioriza muchas veces es la estabilidad económica a corto plazo, pero a medio y largo plazo, pues al final nos estamos hipotecando, ¿no? Luego, finalmente, pues la otra parte, precisamente, que más suele impulsar este tipo de cuestiones es Europa, pero, claro, Europa al final, pues también estamos viendo, hay muchas críticas de los sectores empresariales, de algunos sectores en concreto también, como puede ser agrícola, etcétera, ¿no?, acero y demás, pues que al final, pues también dicen que, bueno, que no podemos perder esa competitividad frente a otros países, ¿no? Entonces, ahí está el dilema, sobre todo. A pesar de ello, bueno, pues esperemos que salgan buenas cosas de la COP29, pues porque, desde luego, es crucial para seguir renovando compromisos y seguir actuando en esa línea, ¿no? Denunciabas, Pilar, en esta primera fotografía sobre este momento de la COP29, sobre todo la dificultad de llevar a cabo esos compromisos con países que cada uno responde a sus intereses y mirar a ese bien mayor que, al final, es el clima para todos y en medio de ese escenario, que llevamos un año en el que vemos a cada uno de los actores del planeta actuando, también llega ese cambio en la última semana, elecciones en Estados Unidos, se espera una presidencia de Trump, precisamente, nada confiado ni creíble en la lucha contra el cambio climático por ese negacionismo. Quería preguntarte, de alguna manera, cómo puede afectar, si teméis que impacten esos objetivos que se recojan en el mercado, ¿tenemos que esperar un Estados Unidos menos sostenible? ¿Un Estados Unidos menos sostenible? Bueno, probablemente, ¿no? La llegada de Trump ya, bueno, durante su administración anterior, pues, evidentemente, se retiró del Acuerdo de París, ¿no? Y siempre hemos visto ese debate bronco que ha hecho hacia la sostenibilidad, sobre todo hacia el medioambiente, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, yo creo que esto va a afectar, en parte, puede que algún sector en concreto, tal vez algún sector más, pues, de energías renovables, pues, que, bueno, pues, a lo mejor se van a ver menos impulsadas. También habría que ver ahí los Estados, porque también los Estados tienen sus políticas cada uno distintas de lo que marca el poder central, por así decirlo. Pero, de todos modos, hoy en día, la verdad que hay una presión bastante gorda a nivel global, ¿no?, sobre lo que es el tema empresarial, ¿no?, sobre las empresas y para avanzar en sostenibilidad. Y aquí muchas empresas estadounidenses ya han marcado su hoja de ruta desde hace mucho tiempo, ya están integrando la sostenibilidad y, desde luego, ahí no pensamos que haya cambios. Por lo que, al final, creemos que va a ser una cuestión más de debate, otra vez, ¿no?, más que una cuestión, a lo mejor, que pueda afectar, en general, a las líneas de sostenibilidad, los planes de sostenibilidad de esas empresas. Ejemplos de algunas compañías, pues, que, por ejemplo, pues, desde luego han hecho planes en esta línea, ya están en ello, están haciendo grandes cosas y, desde luego, pues, no se van a retirar de esta línea de acción, pues, son, por ejemplo, el caso de las grandes compañías tipo Microsoft, ¿no?, pues, que es una empresa líder en sostenibilidad, desde luego, que tiene compromiso, pues, de llegar a ser neutral en carbono, bueno, o incluso negativa en carbono para 2030, que quiere decir que va a eliminar más carbono del que emite y que, además, está impulsando incluso fondos de innovación climática y de financiación de tecnologías de captura de CO2, ¿no? Apple también es otro ejemplo, es una compañía muy comprometida también para ser neutral en carbono en 2030 y que, bueno, está reduciendo, además, su dependencia de lo que son los materiales vírgenes, es decir, que está utilizando, sobre todo, pues, materiales también reciclados, muchos de ellos en sus productos y dispositivos. Tesla, por ejemplo, también la vemos ahí como una pionera en lo que es tema de movilidad sostenible y luego también impulsando, pues, por ejemplo, tema de almacenamiento de energía limpia, pues, en forma de baterías, etcétera. Walmart, cadena también de retail, pues, que también tiene un proyecto, pues, para ser neutral en carbono el año 2040 y, bueno, desde luego, todo este tipo de compañías que ya hace años que vienen practicando, pues, este tipo de políticas y las han puesto, las han transmitido al mercado y demás, desde luego no las van a cerrar ahora, ¿no? Por mucho que venga Trump y diga que, bueno, pues, que hay que ser menos verde, ¿no?, porque esto es menos eficiente, ¿no? Entonces, ahí pensamos que, bueno, es posible que algún sector en concreto, pues, por el apoyo a lo mejor gubernamental, como es el tema renovables, sí que se pueda ver un poco más afectado, desde el punto de vista estatal, pero, desde luego, estas compañías van a seguir impulsando sus proyectos también ellas mismas propios de renovables, de economía circular, etcétera. Justamente por esto que estás señalando, quería preguntarte, porque la sostenibilidad de las inversiones también, ¿no?, a la hora de mirar, decías, protagonistas con nombre propio, como esos gigantes magníficos, como Microsoft, como Apple, ha pasado de ser una opción a casi una exigencia, tanto por parte, tal vez, del propio consumidor, como también, ¿no?, por esa guía, esa hoja de ruta que se marcan las empresas. Esos criterios sostenibles, decías, la lucha contra el cambio climático no es algo altruzante, ni un lujo de los países, ¿no?, ¿cuál es su impacto, más allá de los beneficios financieros, esa sostenibilidad en las inversiones? Bueno, yo creo que la sostenibilidad, al final, tal como la conocemos, o, desde luego, lo que es su propia definición, ¿no?, es satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer los recursos del mañana, porque esos recursos, evidentemente, van a poner un serio aprieto a la sociedad del mañana, desde el punto de vista económico también. Entonces, al final, lo que viene a construir lo que es, pues, toda esta exigencia que ahora mismo tenemos de sostenibilidad, incluso en normas como puede ser, pues, la Unión Europea, pues, que, bueno, pues, que ya están impulsando todo este tema en las empresas, pues, es construir una sociedad mucho más equitativa, más saludable y más sólida para todos, mucho más estable, ¿no? Al final, los problemas sociales, que, desde luego, lo único que van a conseguir es que, o de inestabilidad social, pues, es que al final se trasladen, pues, a revueltas, a problemas y demás, ¿no? Y la cuestión medioambiental, pues, muchas veces ya vemos que, al final, en troca también con temas de salud, ¿no? Aquí las empresas, desde luego, son un factor importantísimo de la sociedad, al igual que los consumidores, que, como hemos dicho, pues, ya han interiorizado, que, pues, quieren vivir de otra forma y quieren consumir de otra forma, ¿no? Y, desde luego, también los gobiernos y las organizaciones. Yo creo que lo bueno, precisamente, es que todos hemos tomado conciencia de que tenemos que ser consecuentes con los impactos de nuestras acciones, ¿no? Y aquí el impacto de la empresa, pues, no va mucho más allá de lo que es un beneficio financiero. Al final, tú estás haciendo de tu actividad y tienes un impacto en el medioambiente, un impacto en la sociedad, en la comunidad que te rodea, ¿no? Y, sobre todo, tener en cuenta, valorar esos impactos, muchas veces, significa que, a lo mejor, en el corto plazo puedes renunciar a un poquito de rentabilidad, pero en el largo la vas a ganar. Y la vas a ganar porque te va a ayudar también a mitigar muchísimos riesgos asociados, pues, a crisis climáticas y a fomentar prácticas empresariales mucho más responsables. Aquí pensamos que, además, lo que decimos, o sea, normalmente una empresa que tiene en cuenta todos estos criterios ESG o que los ha tenido en cuenta, incluso cuando no eran obligatorios, suelen tener un mejor desempeño a largo plazo en las cotizaciones, por ejemplo, y, desde luego, sobre todo en sus números, ¿no? En sus cuentas de resultados, en sus márgenes, etcétera. Ya, pues, bueno, construyen al final, pues, un negocio mucho más resistente lo que es en casos de crisis o en casos de ciclos económicos bajistas, ¿no? Entonces, invertir aquí en empresas sostenibles, pues, no solamente va a contribuir a una economía, pues, bueno, más robusta, sino que, además, pues, es en medio de que la población prospere y que vivamos con mayor estabilidad. Yo creo que aquí, sobre todo, nos tenemos que quedar con una cuestión, ¿no? Y es que, a veces, el mirar solamente las cosas en los negocios, los proyectos, desde el punto de vista del beneficio, pues, es una visión muy pobre, ¿no? Muy cortoclacista. Yo creo que hay que mirar desde el punto de vista de para qué se creó el negocio. El negocio se creó para, sí, evidentemente, o los negocios o la economía, pues, sí, está ahí para mejorar el crecimiento, pero crecimiento, al final, lo que tiene que revertir y en donde tiene que reflejarse es en la mejora de las condiciones de vida de la población, ¿no? Y esto es lo que la sostenibilidad, al fin y al cabo, aporta a esa visión empresarial. A esa lucha contra el cambio climático, a esas inversiones sostenibles, es, mirando más al mercado, cómo se está construyendo y el peso que está teniendo, quería que hablásemos, si te parece, Pilar, porque recientemente Morgan Stanley publicaba un informe en el que señalaba que los fondos sostenibles son vehículos que favorecen la inclusión de un nuevo perfil de inversores, como los millennials, como las mujeres, que valoran especialmente esos criterios ESG a la hora de invertir. El mercado se está construyendo, lo digo, por ellos, por estos a los que parece que ahora aumenta más en este nicho del mercado, en este colectivo, el mercado se está construyendo y se abre ahora de la mano de esos criterios, de esos objetivos, de esos criterios ESG. Bueno, ni que decir tiene que los millennials, la gente más joven, es precisamente la gente que más está involucrada en todo este tipo de cambio, ¿no? El consumidor más consciente probablemente es un millennial, ¿no? Más allá de gente que a lo mejor hayamos vivido en otras épocas, que somos de otras generaciones. Le da muchísimo más valor, por ejemplo, a cuestiones medioambientales o sociales. A la hora, por ejemplo, de elegir un trabajo, también tienen en cuenta muchas veces que la empresa donde trabajan sea una empresa que representa, en cierto modo, esos valores y con la que se sienten, en cierto modo, en connivencia con esos valores. Y con la inversión pasa igual. Hay segmentos de la población que a lo mejor son menos tendentes a invertir, pues, por ejemplo, la gente a lo mejor joven, que a lo mejor todavía no ha adquirido esa cultura financiera o no tiene esas ganancias, pero lo cierto es que les motiva bastante el saber que sus ahorros, además, están trabajando ya no solamente para construir su futuro después de que ellos a lo mejor dejen de trabajar y lleguen al periodo de jubilación, sino también sabiendo que se están destinando de una forma, pues, bueno, construyendo una sociedad mejor. No estamos hablando de que el ESG sea una cuestión altruista, como hemos dicho, no es una cuestión fundacional, estamos hablando de cuando tú pones el dinero en un vehículo de ahorro, en un fondo de inversión, lo que quieres también es que, además, se vea reflejado un impacto en la sociedad, un impacto positivo. Y eso, desde luego, pues, motiva bastante a otros perfiles que a lo mejor estaban más lejos, tal vez, de lo que es el ahorro, ¿no? Como has comentado, sobre todo millennials y mujeres en este caso. Eh, Pilar, ¿por qué? Perdón. No, 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 termina, disculpa, pensaba que habías terminado. Y consigue también crear y captar capital nuevo, ¿no? Precisamente, pues, para este tipo de proyectos. Mirando, precisamente, esas oportunidades que ofrece la inversión en sostenibilidad, repetimos, no es altruismo, aunque pueda tener un fin de mejorar el mundo, ¿dónde veis las grandes oportunidades en base a esos criterios ESG desde Now, Sustainable, as the Management, y qué es lo que reclaman manos inversores? Estabas apuntando de alguna manera, ¿no? Lo que buscan esos millennials, bueno, ¿qué veis desde Now? Bueno, como inversiones, pues, evidentemente, siempre tenemos todos en la cabeza las renovables, ¿no? Pero ahí también, por ejemplo, están las tecnologías de captura de carbono, por ejemplo. Pero también la infraestructura verde. Aquí, cuando hablamos de infraestructuras, estamos hablando de infraestructura eléctrica, ¿no? Al final, pues, la demanda eléctrica va a ser mucho más potente, mucho mayor. Y ahí, pues, bueno, las compañías de redes, por ejemplo, de proyectos también de edificios inteligentes, por ejemplo, construcción más verde, etcétera. Aquí también, por ejemplo, estamos hablando de la agricultura. Hay que sectores, por ejemplo, muy tradicionales, como es la agricultura, el transporte y la construcción, que se van a ver revolucionados, precisamente, con todo el tema de la sostenibilidad y que, además, se van a ganar mucha eficiencia, ¿no? Eso, al final, significa más beneficio para las empresas. Y luego ya, bueno, pues, también empresas, por ejemplo, que se dedican a todo lo que es el ciclo de agua y limpieza de agua, ¿no? Desde luego, las oportunidades no se pueden nombrar todas porque son innumerables, sobre todo porque la sostenibilidad es algo muy transversal, ¿no?, que toca a todos los sectores y en todos los sectores de la economía puede producir, precisamente, mejoras, pues, desde, por ejemplo, ventas, por ejemplo, o otros negocios adicionales no a compañías, hasta optimizar más lo que es la cadena de producción, ¿no?, como es el caso de la robótica, también, industrias. Y luego, ¿qué es lo que busca la gente? ¿Qué le pidan los inversores como requisito a estos fondos de inversión? Pues, bueno, sobre todo que cumplan, ¿no?, y sobre todo que sean transparentes. La cuestión no está en ponerse solamente una etiqueta, está también en rendir cuentas a los inversores, igual que rindo cuentas desde el punto de vista de una rentabilidad y, pues, que has conseguido con las compañías, también quieren ver que ese compromiso, pues, al final se está cumpliendo y que, desde luego, pues, si estás en un fondo, pues, por ejemplo, de eficiencia energética, pues, que, efectivamente, las empresas que están en dicho fondo de inversión van mejorando en ese sentido, ¿no? Y aquí, sobre todo, pues, eso, transparencia y que se va mejorando en esos compromisos que se ha puesto el fondo, ¿no? Eso es lo que pide la gente, al fin y al cabo. Gracias, Pilar Lloret, de Nows, este nuevo Asset Management S.G. Ha sido un verdadero placer. Mil gracias por estar en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio y buena semana. Vale, pues, nada, gracias a vosotros. Adiós. Y nosotros tenemos que continuar...